Frente a la lamentable tragedia sucedida en el departamento del Quindío por el sorpresivo colapso del puente metálico sobre el río La Vieja, ubicado en la vía entre Armenia-Quindío y La Pai-La Valle, que dejó dos policías muertos, la Contraloría General de la República anunció que hará un seguimiento muy de cerca al desarrollo y pronta solución de este lamentable hecho, incluyendo la revisión de la pertinencia de abrir una indagación preliminar respecto de las acciones de repotenciación y patología estructural efectuadas al puente en el año 2006 por el concesionario bajo la supervisión de la Interventoría y la ANI. Además, el organismo de control invitó al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura Concedente y al concesionario Autopistas del Café, para que prontamente atiendan a los familiares de las víctimas fatales y restablezca el tráfico vehicular de este sitio. Se acaba de caer el puente, miren, se acaban de caer el puente. Todo el año antes… Todo el año definitivamente… Todo el año сильно every día…